Las tarifas nocturnas de los taxis en la región metropolitana, así lo anunció el Ceremi de Transportes Matías Salazar. La autoridad comunicó que esto irá incluido en el proceso de postulación al perímetro de exclusión dentro de la región. El Ceremi de Transportes detalló que existirá un incentivo para que los taxistas que trabajen de noche puedan cobrar una tarifa superior. Esto con el objetivo de aumentar la oferta del servicio. De esta manera se espera atraer a los taxistas para que trabajen entre las 21,59 y las 5,59 de la mañana. En tanto, la tarifa variable por cada 200 metros podrá aumentar entre 10 y 30 pesos. Esta medida afectará a taxis básicos, ejecutivos de turismo de la capital, los que tienen hasta el 4 de diciembre para postular al perímetro de exclusión.